Estás entrando al canal reggaetón Zona Norte. De atracción, magnético, mientras amo en calor, bailando, lo que siento no puedo evitarlo. Tú me hechizas, con mis puestos en la boca, tú me hechizas, si bailamos pegadito tú me erizas, cuando hacemos que el amor me paraliza, así como negar que solo tú me hechizas. Con mis puestos en la boca, tú me hechizas, si bailamos pegadito tú me erizas, cuando hacemos que el amor me paraliza, así como negar lo que siento me hechizas. De tu namera, de un raso de caricia que la piel me eriza y todo mi cuerpo me lo paraliza, aunque no quiera siempre ser después tiene en mi mundo amarrón el dedo, solo diciéndome yo te quiero. Es que no hay nadie como tú, como tú, que me haga el amor igual que tú, como tú, es. Es que no hay nadie como tú, como tú, que me haga el amor igual que tú. Tú me hechizas, con mis puestos en la boca, tú me hechizas, si bailamos pegadito tú me erizas, cuando hacemos que el amor me paraliza, así como negar lo que siento yo. Y que mi boca sea más que comestible, ni que yo tenga mucho, mucho combustible, que te lo haga siempre lo mejor posible, hasta que en tu mente se le explote lo posible. Esto entre tú y yo es mágico, tipo de atracción, magnético, bien te amo en calor, bailando, lo que siento no puedo evitarlo. So dime que te gusta, que me saques de este mundo con tu forma de mirar, so dime que te gusta, que el destino de ti me haga sudar. So dime que te gusta, que me desveje, me toques. Que te gusta, que te alo sin parar Con tus besos en la boca te me chizas Si bailamos regalito tú me erizas Cuando hacemos el amor me paraliza Así como negar que solo te me chizas Con tus besos en la boca tú me chizas Si bailamos regalito tú me erizas Cuando hacemos el amor me paraliza Así como negar lo que siento yo Estás escuchando a DJ Rayo La lectiva Corsi Records Corsi Records Esta canción está dedicada para la nena más linda Es una música, si sabe pa' quién Demostrando talento